Hola chicos, muy buenas tardes, como están, como han pasado, creo que super, con toda la energía del mundo. Bien muchachos, como ya la temática del tercer periodo finalizó, vamos a arrancar con temática del cuarto periodo y vamos a trabajar un tema muy interesante que es el de ecosistemas. Del ecosistema vamos a hablar específicamente de los factores, los factores que intervienen en un ecosistema. Bien, pero entonces primero vamos a definir o aclarar qué es un ecosistema. Podemos decir que un ecosistema es el conjunto de interrelaciones que hay entre los factores bióticos y abióticos. Hay una interrelación, es decir, explico, los factores bióticos para que puedan desarrollarse necesitan de la presencia de los factores abióticos. Listo, ok, bien. Dentro de los factores abióticos hay una variedad, vamos a hablar de algunos. El pH. Recordemos que el pH es un factor abiótico superamente clave e importante, porque es el que determina que algunas especies puedan desarrollarse en ciertos ecosistemas. Recordemos que el pH es el que determina el grado de acidez o de basicidad y que muchos procesos fisiológicos se requieren de unos pH adecuados para que el organismo pueda desarrollarse y realizar muchos procesos metabólicos. Entonces el pH es fundamental, determina. Un ecosistema, por ejemplo, si se altera el pH de una, inmediatamente eso contrarresta la presencia de vida en ese ecosistema. Otro factor abiótico importante es el agua. Recuerden que más del 60% del cuerpo de nosotros es agua y de los animales es agua. Por consiguiente, el agua es fundamental porque es el canal, es el medio, a través del cual los organismos pueden disolver nutrientes, pero no solamente de supernutrientes, es el medio por el cual se dan reacciones bioquímicas, tanto en vertebrados como en vertebrados como en plantas. Entonces la presencia de este factor es sumamente importante para el pleno desarrollo de la vida. Sin agua podemos decir que difícilmente cualquier reacción bioquímica puede ocurrir. La luz solar es un factor abiótico supremamente clave porque gracias a la luz solar se realizó un proceso clave para la vida, que es el proceso de la fotosíntesis. Si no hay luz solar, entonces difícilmente se va a dar el proceso de la fotosíntesis. Y recordemos que la fotosíntesis es el proceso que nos genera el alimento, pero más del alimento nos genera el oxígeno. La temperatura, chicos, la temperatura juega un papel clave dentro del ecosistema porque permite, permite, uno, la distribución de las especies. No todas las especies pueden adaptarse a los diferentes tipos de ecosistemas y esto está muy relacionado con la temperatura. La temperatura también es importante porque ella facilita que algunas reacciones bioquímicas puedan desarrollarse a menor tiempo. La humedad, la humedad es un factor abiótico importante porque permite que el agua disponible en un sitio determinado, cierto, que en un sitio determinado no esté ausente, es decir, los organismos se empiezan a distribuir o ubicar de acuerdo a la cantidad de agua en forma gaseosa que se encuentra en un lugar determinado. El suelo, el suelo permite la distribución de muchos tipos de especies porque el suelo, dependiendo de las características físico-químicas de él, pues así se va a desarrollar una serie de vegetación y por siguiente una serie de alimentos y eso va a traer que también cierto organismo habite en ese tipo de ecosistemas o de suelos con una propiedad específica. Entonces, el suelo nos permite que los organismos se distribuyan de acuerdo al suministro de alimento que éste está generando o produciendo. La profundidad, cuando hablamos de profundidad, entonces ya ese es un factor abiótico que es clave e importante, pero en los ecosistemas marinos. Recuerden que los factores abióticos no solamente están en los ecosistemas terrestres, también están en los ecosistemas marinos. Entonces, a mayor profundidad, a mayor profundidad, entonces hay algunos procesos que no se dan. Por ejemplo, el fitoplancton y el soplancton no ocurren a profundidades demasiado grandes porque la luz solar no puede penetrar. Por eso, a mayor profundidad, hay una mayor presión del agua y la cantidad de especies que habitan en ellos va a tener una característica muy particulares y específica. El oxígeno disuelto hace referencia al oxígeno en los ecosistemas marinos y dulce acuícola. Cuando hay mucha disponibilidad de oxígeno, por consiguiente, la vida se va a desarrollar a plenitud. La turbiedad. La turbiedad es otro factor abiótico de los ecosistemas marinos y dulce acuícola. Si el grado de turbiedad es muy, pero muy alto, eso va a conllevar a que la cantidad de oxígeno disponible va a ser mucho menor porque la cantidad de rayos solares no va a penetrar este tipo de ecosistemas y por consiguiente las algas y los microorganismos que están ahí, que son fotosintéticos, no va a poder desarrollar este proceso y por consiguiente en el desarrollante proceso la cantidad de oxígeno que va a estar no es lo suficiente. La lluvia es un factor supremamente importante porque hace parte del ciclo del agua y el ciclo del agua es el que permite que se mantenga en equilibrio la cantidad de agua presentes fundamentales para el equilibrio de los diferentes tipos de especies. La altitud hace referencia como, tomando como referencia el nivel del mar y ahí también podemos hablar un poquito de los pisos térmicos, va a generar que se desarrollen diferentes tipos de organismos. Entonces la altitud permite una distribución de las especies, tanto animales como vegetales y por consiguiente de una disponibilidad de los recursos y mantener el equilibrio. El viento es un factor muy importante porque el viento permite, tiene mucha importancia. una, es un medio para dispersar muchos microorganismos y dispersar muchas semillas para el desarrollo de los ecosistemas. Pero además de eso, los vientos juegan un papel muy importante en procesos meteorológicos, especialmente del clima. Bien, vamos ahora a hablar de los factores bióticos. Cuando hablamos de factores bióticos, nos estamos refiriendo a todos aquellos que tienen vida. Dentro de los factores bióticos, tenemos las plantas. Recordemos que las plantas son organismos autótrofos, autótrofos, porque realizan el proceso de la fotosíntesis. Son capaces de elaborar o fabricar su propio alimento. Y son la fuente, son la base para todos los demás organismos heterótrofos del planeta. Los animales, los animales son organismos heterótrofos, son organismos heterótrofos que son importantes dentro de un ecosistema, ya sea para mantener la homeostasis de los ecosistemas, es decir, el equilibrio, o para ser fuente de proteína y de alimento para que otros puedan sobrevivir. Los mohos, cuando hablamos de los hongos, los hongos son organismos muy importantes dentro del ecosistema, porque hacen parte de hacer la gran alimenticia dentro del organismo o porque proporcionan ciertos beneficios para el hombre. Dentro de los microorganismos entonces tenemos las bacterias, tenemos bacterias y tenemos virus que también desempeñan y cumplen un rol sumamente clave dentro del ecosistema. Los factores bióticos se clasifican en autótrofos, heterótrofos y detritivos. Los autótrofos son la planta, dentro de los heterótrofos tenemos los animales y tenemos los hongos que son saprófitos. Y los detritivos son aquellos que descomponen la materia orgánica como son bacterias. Entonces chicos, de esta forma hemos hablado un poco sobre los ecosistemas y los factores, cómo se relacionan y la importancia de cada uno de ellos. El tema lo estaremos profundizando y aclarando más en el encuentro virtual. ¡Chao chicos, seguidamos!